El número de sentencias por feminicidio en Coahuila es bajo. De los 190 casos de mujeres asesinadas en los últimos años, solo se han dictado 63 sentencias condenatorias, con penas que van desde los 45 hasta los 60 años de prisión, que es la pena máxima para este delito. Aníbal Díaz tiene la información. Muy buenas tardes, Aníbal. Muy buenas tardes, Juan Amón. Y buenas tardes. Estimado auditorio de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado desde 2013, año en que se tipificó el delito de feminicidio. A la fecha, una cuarta parte de los feminicidios cubridos en Coahuila fueron resueltos con una sentencia condenatoria. Entre estos se encuentran con el suspechoso detenido y vinculado a un proceso penal y solo 10 permanecen prófugos de la justicia. En abril de este año se dictaron las últimas dos sentencias condenatorias contra feminicidas. En una de ellas se obtuvo la pena máxima y en la otra se le dieron 45 años de prisión al feminicida. La primera fue contra Alejandro Rendón Bernabéz, feminicida de Evelyn Aide. En un juicio oral, Alejandro fue el contrato culpable de haber estrangulado a la joven de 16 años y ocultar su cuerpo en un clóset. Al feminicida se le impuso la pena máxima de 60 años de prisión y el pago de 2 millones de pesos por concepto de reparación del daño a las víctimas indirectas. La segunda sentencia condenatoria fue dictada contra Carlos Alejandro Gutiérrez Estinosa, feminicida de la patricia, que fue encontrado culpable de aventar a su pareja de un vehículo en movimiento, ocasionando que se volteara la cabeza y que perdiera la vida. Carlos Alejandro fue sentenciado a 45 años de prisión y el pago de 1.600.000 pesos por concepto de la reparación del daño. La madre de Olga se dijo conforme con la pena impuesta a la adicina de su hija. Según datos de la Fiscalía, actualmente se tienen vinculados a proceso a otros 117 hombres que han sido señalados como sospechosos de cometer este delito y 10 más aún se encuentran profugos de la justicia. Oye, Aníbal, pues sí que es bajo porque representa alrededor del 30% de estos casos de feminicidio, solamente el 30% pues han terminado en una sentencia y pues de alguna forma es preocupante, es un reflejo de que no está haciendo justicia en este caso las víctimas que pues ya no están en este mundo. Sí, bueno, pues como lo hemos visto en algunos casos que incluso pues han trascendido aquí en la región centro, pues en algunos casos hay pruebas suficientes y las audiencias, todo lo que es el proceso penal, pues avanza rápido y en otras ocasiones pues sí los procesos tardan más en decidirse y pues obviamente este tipo de situaciones puede que se están registrando también en otras regiones y pues bueno, ese es el estado actual de estas sentencias de feminicidio en la entidad. ¿Será que los abogados de los agresores aplican estrategias legales para alargar estos juicios? De ahí que no haya todavía pues muchas sentencias. Pues sí, muchas veces, pues como hemos visto en algunos casos pues solicitan la duplicidad de término para recabar más pruebas y pues esto también influye mucho en el tiempo que pueden ir durando cada uno de los procedimientos. Aníbal, gracias por tu información, muy buenas tardes. Buenas tardes.